y qué onda cómo están gente de youtube bienvenidos a este vídeo en esta ocasión le vamos a dar solución al problema de cuando la impresora no quiere imprimir esto totalmente independientemente si es hp son canon entre otras realmente el problema suele ser muy similar y vamos a ver varias maneras de solucionar esto no al menos a las más efectivas y para esto vamos a ir al botón de inicio esto también aplicaría para windows 10 vamos a ir al apartado de configuración o simplemente le pones configuración abrimos aquí nos iríamos al apartado de bluetooth y dispositivos impresoras y escáneres y aquí por ejemplo esto va a variar dependiendo de tu impresora no para ejemplificar el tutorial le voy a dar en imprimir al pdf no y aquí entre dependiendo como lo tengas organizado va a decir abrir cola de impresión es decir que hay tareas pendientes no incluso las hojas que se imprimen directamente desde el botón de imprimir una prueba un test quedan anclados aquí y se van almacenando y pues obviamente como no termina esas tareas pues no puede dar salto a a la tarea que tú le estás indicando que sería imprimir directamente pues bueno para esto le vamos a dar clic derecho y cancelar todos los documentos a esto como les digo lo hacemos con todos no igual incluso en la de página de prueba verificamos que no tenga absolutamente nada pero la opción más fácil sería cancelar todos los documentos ahora aquí hay un servicio que es el el print spooler no que es el de el servicio de spooler a grandes rasgos es el proceso que le permite o servicio y comunicarse con el bus para las tareas pendientes entonces para esto vamos a abrir un cmd o símbolo del sistema y vamos a darle clic derecho ejecutar como administrador si nos sale el control de cuentas de usuario le decimos que si yo lo tengo maximizado para que se vea perfectamente bien y le daremos net stop spooler con doble o aparentemente no pasa nada pero si te devuelve el mensaje de que el servicio de cola de impresión se detuvo correctamente quiere decir que lo hiciste bien a esto fuerza a detenerlo de manera tajante y obviamente también estaría vaciando la caché que contenga tu impresora entonces ya que se detuvo el servicio hay que volverlo a habilitar no entonces vamos a buscar aquí servicios dependiendo de tu idioma aquí está servicios y aquí dependiendo pues lo podrías encontrar como print spooler o como cola de impresión y van aquí es muy importante este servicio pone en cola a los trabajos de impresión y administra la interacción con la impresora si lo desactiva no podrá imprimir ni ver las impresoras entonces como ya lo detuvimos de manera manual con el símbolo del sistema o cmd vamos a darle clic derecho y propiedades y aquí hay que seleccionar que esté de manera automática por si hay algún fallo en automático se vuelva a levantar y como ya lo tenemos detenido hay que asegurarnos que el servicio esté corriendo porque se puede ser uno de los fallos o sea tú mandas imprimir y no el servicio no está habilitado por ende no responde entonces le daríamos en iniciar esperamos a que el servicio esté activo no le daríamos en aplicar aceptar y eso sería prácticamente todo no e incluso también aquí lo pueden reiniciar si es que hubiera uno que otro problema también le pueden dar aquí y se reiniciaría el proceso entonces eso sería prácticamente todo es muy importante saber todo esto yo creo que te facilita muchas cosas y no siempre necesitarías como que de un soporte técnico porque muchas veces también te lo hacen ver como algo complicado no si manejarlo como que windows 11 o windows 10 a este nivel resulta un poquito complejo pero una vez que entiendes qué es lo que tú estás haciendo es súper sencillo entonces eso sería prácticamente todo por mi parte espero les haya servido si es que tienen algún problema un código de error comentenlo en la parte de abajo en los comentarios y yo los voy a estar leyendo y probablemente les haga el tutorial con la solución y pues nada si quieren ayudar a mejorar el contenido del canal pues pueden donar en paypal.me es la satél patreon.com es la satél o bien con el link de amazon que estará en la descripción del vídeo entonces yo soy satél cualquier duda sugerencia comentario me lo dejan ahí abajito y vuelvo a repetir esto serviría para windows 7 8 10 y 11 entonces son los mismos pasos y pues nos veríamos en la próxima bye